Muy bien, rapidito, hacemos el pase hacia Exteriores. Allí está Marcelo, volvemos con Marcelo Pablo Aziza. Allí te estamos viendo, Marcelo. Exactamente, muchísimas gracias, Juan Manuel. Y como adelantamos al comienzo de la mañana, este hecho delictivo que sufrió el comercio Maja Morena. Y para conocer en detalles qué fue lo que pasó, si tenemos algún registro de las cámaras de seguridad, de estos delincuentes, de estas lacras con total impunidad, ingresaron, se llevaron dinero, un celular, mercadería. Gracias, José, propietario aquí de Maja Morena. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por dónde ingresaron? Gracias por atendernos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, ingresaron por una ventanita que está al frente, sobre calle Belgrano. Es una ventana que está a más de dos metros de altura, es muy chiquita. Que la dejamos abierta para que circule aire dentro del local, porque hay muchas heladeras, freezers. Entonces, bueno, lo abrí, creo que uno o dos días antes, la dejé abierta para que justamente circule aire. Bueno, ingresaron por ahí. Una vez en el interior, ¿qué se llevaron? Fueron directamente al sector donde está la caja. Entonces, bueno, ahí estaba el celular del negocio. Agarraron el celular, agarraron la plata que queda en la caja. Es el cambio, no es mucha, pero bueno, es el cambio que queda para el otro día, cuando abre la moza. Y cuando se iba yendo, agarraron dos gaseosas de la heladera y se fueron. 40 segundos, 45 segundos duró todo. ¿Qué horario aproximadamente? Y alrededor de las 4 de la mañana, por ahí más o menos fue, que ingresaron. Hablamos un poco fuera de cámara, ¿no? Y decías, bueno, menos mal que no me hicieron un desastre como sufrieron otros comercios. Sí, justamente. Lamentablemente uno tiene que agradecer que no hicieron otra cosa, porque podrían haberme roto o algo, podrían, no sé, prendido fuego, como pasó hace muy poco otro comerciante. Entonces, no, acá solamente ingresaron, agarraron lo que tenían que agarrar y se fueron. La denuncia inmediatamente en la comisaría, ¿hay algún avance, alguna información de estas últimas horas? Sí, sí, ayer a la mañana, bueno, apenas nos damos cuenta de lo que había pasado, realicé la denuncia y nomás se pusieron a trabajar. Para la tarde ya tenían alguna pista, más o menos se podía saber quién era, es más o menos siempre el mismo grupo de gente o de chicos, pero bueno, hasta hoy no he tenido ninguna noticia, no se han comunicado conmigo todavía. ¿Los registros fílmicos, bueno, dan cuenta de que serían menores de edad? Sí, 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 son menores de edad, yo calculo que sí, se ven criaturas de no más de 16, 18 años, sí, sí, son jovencitos. Se puede también, bueno, lo decíamos al comienzo de la mañana, ¿no? Porque a través de las redes sociales, en principio, uno de los supuestos autores habría subido un fajo con dinero en efectivo y por otro lado, estaría utilizando el número de teléfono que utilizan aquí para repartos de Maja Moreno. Sí, sí, subieron en un estado, creo, pero bueno, eso es incomprobable porque es plata. Y sí, son todas suposiciones, pero bueno, nada en concreto tampoco. ¿Qué genera esto? A ver, teniendo en cuenta que se cuenta con medidas de seguridad aquí en el comercio. Bueno, lo que te deja esto es una gran impotencia porque más allá de las medidas de seguridad siempre se encuentra la forma de entrar, de hacerte daño. A nosotros nos genera un daño importante, más allá del dinero, de la pérdida de dinero, de lo que es el teléfono celular. Es un trastorno recuperar el número. Nosotros es un número comercial que no lo podemos cambiar. Entonces te genera todo un trastorno importante. Vemos también, bueno, hacías referencia que habían ingresado, donde filmaba recién Cristian, por esa ventanita. Pero en este sector también está, en los dos sectores está palanqueado, ¿no? Sí, ya después mirando, ya con más tranquilidad hemos visto que está como palanqueada la ventana. No sabemos si ya estaba de antes, si es de ahora. Bueno, vos no te das cuenta hasta que pasan las cosas, que empezás a mirar con más detenimiento. Y bueno, vemos como que está forzada la ventana, como que en algún momento han querido entrar. En esta oportunidad entraron, porque la ventana estaba abierta, que la dejé abierta yo. Pero sí, da toda la sensación de que en algún momento lo han palanqueado. ¿Habías visto en otro momento a estos jóvenes, más allá, de que puede haber algún tipo de identificación por el sector o las cámaras, si estuviste viendo días anteriores, las que están externas al comercio? No, no, la verdad que no. No, le presto muy poca atención. Y después estos chicos, no sé, me parecen todos iguales. Tienen toda la misma forma de moverse, de caminar, de hablar. No, no, sinceramente no. ¿Hay que seguir adelante? Sí, obviamente, obviamente. No hay que bajar los brazos, hay que seguir. Siempre hemos laburado y bueno, no va a ser la excepción. Vamos a seguir laburando, vamos a ponerle fuerza y dale. Que quede como un mal recuerdo, nada más. Gracias, José. No, gracias a ustedes por estar. Por favor. La palabra, chicos, de José Jiménez, bueno, brindando algún que otro detalle respecto al robo que sufrió aquí el comercio en horas de la madrugada de ayer. Si bien, bueno, ya está la denuncia correspondiente en sede policial, en unidad judicial también. En principio, podría alguna información que identifique a estos autores que serían menores de edad. Pero bueno, seguramente en la entrevista ustedes habrán podido observar también con total impunidad, ¿no? Cómo ingresaron, estuvieron adentro un minuto aproximadamente, fueron directamente a la caja registradora, dinero en efectivo. Así que bueno, estaremos al aguardo también de alguna información policial. Y nuevamente menores de edad, ya que desde el juzgado en muchas oportunidades mandan un mensaje para abordar distintos temas. Pero también estaría bueno que puedan, o que podamos conocer cómo se trabaja con estos menores que son reincidentes en este tipo de hechos, ¿no? Sería más que importante también. Así es, Marcelo. Por ahí no, viendo el horario y las dos cámaras, son diferentes a lo que uno imagina que pudo haber sido el horario teniendo en cuenta, por así decir, la luz. Una cámara decía las 18 y algo y otra las 10. ¿Qué es? ¿Fue esto en horario de la madrugada? No, pero eso... Claro, no, no. Fue a las 4 de la mañana, se lo habíamos consultado a José. El tema fue, en algunas oportunidades, cuando hay corte del suministro eléctrico, se reinician las cámaras y por tal motivo no es el horario que ocurrió este hecho. Esto fue a las 4 de la mañana, pero esto corresponde a que tienen que reiniciarse las cámaras y actualizar el horario. Bien. Por eso. Por eso dice ese horario. Bien. Que fue en horas de la madrugada. Marcelo, en minutitos volvemos con vos desde el móvil con más información. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos... En principio, Juan Manuel, otro hecho delictivo. Bien. Vamos a estar averiguando. Dale. También. Ni bien tengamos información, la brindaremos. Abrazo grande, en minutitos volvemos con eso y mucho más. También con Marcelo. Ustedes escucharán este ruido, que se está metiendo, no tienen ningún problema en el té.